Yo creo que sí, ayudaría mucho el que se controle la venta de armas en Estados Unidos. Es algo que urge hacer. Nosotros decomisamos, desde que estamos en el gobierno, alrededor de 50 mil armas. Ayer, por ejemplo, se decomisaron armas y las más peligrosas son estas ametralladoras, R-50. Y ayer decomisamos armas de esas características. Y de esas 50 mil armas decomisadas en el gobierno nuestro, 75% aproximadamente entran de contrabando de Estados Unidos. Y un porcentaje considerable de Texas. Pero no hay ningún control sobre las armas. Si nosotros decomisamos 50 mil, imagínense cuántas entran. Porque no podemos decomisarlas todas. ¿Cuántas hay? Y en Estados Unidos se las pueden comprar en un supermercado. Eso no puede seguir así. Y yo creo que con lo sucedido, que es muy lamentable, pues nos complace, nos satisface, nos sentimos bien de que no le haya pasado nada al expresidente Trump. Primero por su persona, también por la amistad que tenemos con él.